No es solo un idealista ignorante, sino un anarquista enemigo de la nación, incapaz de pensar, de ver la ignominia. Llama a Landers. ¿Ya lo has visto? Me difaman. Voy a demandar al Chicago Tribune por un millón de dólares. Ese día, en 1919, el mundo entero esperaba ver si Henry Ford podría demostrar que su éxito no se debía a la suerte. La única pregunta era, ¿tendría éxito? Señoría, ya que un caso por difamación depende de la determinación de si lo que el Chicago Tribune público es cierto o no, la defensa quiere llamar a Henry Ford al estrado para probar si es o no un hombre ignorante. Muy bien, señor Ford, suba al estrado. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Señor Ford, voy a hacerle unas sencillas preguntas para determinar si es usted o no un hombre ignorante. ¿Qué estudios tiene usted? Fui a la escuela hasta los 16 años, cuando la dejé para convertirme en mecánico en una fábrica, lo que resultó ser una educación bastante más útil para el trabajo por el que después me hice famoso. ¿Cuántos soldados enviaron los británicos a América para poner fin a la rebelión de 1776? No sé la cifra exacta, pero seguro que fueron bastantes más de los que lograron volver. ¿Quién fue el secretario de Estado de James Madison? Déjeme recordarle que no estaba vivo en 1811, y aunque lo hubiera estado, no veo cómo ese dato me habría ayudado a dirigir mi negocio. ¿Cuántas personas aquí conocen la respuesta a esa pregunta? Señoría, el testigo no tiene permiso para interrogar al público. ¿No lo saben? Y no va a ser una sorpresa. ¿Pero cuántas de estas buenas personas han ido a la universidad? Señoría. Le sugiero que intenten recuperar su dinero, ya que el Chicago Tribune podría publicar que sois unos ignorantes en su portada e intentar salirse con la suya sin demostrarlo. Señor Ford, ¿podría por favor limitarse a responder a la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Quién fue el secretario de Estado de James Madison? Bien, esa puedo responderla. Y la respuesta es que no lo sé. Sin que conste, juez. ¿Conoce usted la respuesta? Sin que conste, no. Y al menos tiene dos títulos universitarios. Tengo tres títulos universitarios. Parece una manera un tanto tonta de medir la inteligencia. Quizá pueda ahorrarnos a todos un poco de tiempo, damas y caballeros. Como saben, soy uno de los fabricantes con más éxito de este país. La gente conduce mis coches en todas las ciudades de América y superan a todos los otros modelos de coche con un buen margen. Subí los salarios de mis trabajadores a cinco dólares al día. ¿Saben de alguien más que haya hecho lo mismo? Si yo elijo no llenar mi cerebro con información general y pinceladas de acontecimientos históricos, es porque no lo necesito. Tengo una hilera de botones en mi despacho y si pulso alguno tendré en mi oficina a un experto en cualquier rama de conocimiento porque están en nómina. ¿Les parece eso ser ignorante? El testigo está intentando tomar el control del juicio de nuevo, señoría. Solicito que se le acuse de desacato al tribunal. Poción denegada, señor Jensen. Creo que hemos terminado con esto. Yo casi he terminado, señoría. Una última pregunta. ¿Creen ustedes que un polo ignorante se tropezó en un desguace y accidentalmente inventó el automóvil propulsado por el motor de combustión interna? Si piensan eso, les sugiero que intenten hacer uno ustedes mismos y lo compararemos con mi creación y veremos cuál parece haber sido fabricado por un hombre ignorante incapaz de pensar. Con la ayuda de sus colaboradores expertos, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento especializado que necesitaba para poder convertirse en una de las personas más exitosas del mundo. El tribunal falla a favor del demandante, el honorable Henry Ford. Fantástico. Yo mismo conduzco uno de sus automóviles, señor Ford, y es una máquina maravillosa. El tribunal falla a favor del demandante, señor Ford, y es una máquina maravillosa.